La especialidad de danza en la Escuela de las Artes Alfonso Fraile abre el periodo de matrícula para el curso 2013-2014 desde el 17 al 20 de septiembre. Tanto nuevos alumnos como los que ya cursaron la modalidad de danza el pasado año podrán cumplimentar la matrícula en horario de mañana de 10 y media a 12 y media y por la tarde de 6 a 8 en la sede de la escuela situada en la calle Milagrosa. La principal novedad del taller de danza es el inicio de una nueva especialidad de ballet de adultos cuyas clases se impartirán en horario de mañana. Por noveno año consecutivo Lola Maya vuelve a estar al frente de una modalidad que reúne a un buen grupo de pequeños y pequeñas y que este año inicia el curso con el objetivo de aproximar la danza y el ballet a adultos.